Estamos ganando. El enemigo ha tomado C. Tomamos Bravo. Bravo bloqueado. UAV a la espera de órdenes. UAV en camino. El enemigo tiene B. Tomamos Bravo. Bravo bloqueado. Atención, paquete de ayuda enemigo en camino. Relámpago aliado en camino. Perdemos B. Atención, su instrucción táctica ha sido destruida. Quítenme a ese hijo de perra de delante. Dragonfly es enemigo en su zona. Coordenadas para relámpago recibidos en camino. Misil Hellstorm aliado en camino. UAV a la espera. Tomamos Alpha. Tomamos Alpha. Perdemos Bravo.